Una nueva ruta del World Truck Dream Simulator Esta vez traemos una skin del Caterpillar Pues hemos estado trabajando para Caterpillar Y esta vez vinimos a Santos, al Muelle de Santos Pues a traer un encargo que mandaron desde Europa mis chicos Bueno vamonos para adentro y comencemos mis chicos Pues quiero mandar lo que viene siendo pues un saludo Al sucriptor que me sugirió esta ruta Pues está interesante lo que viene siendo la ruta Porque la ruta es una sierra mis chicos Si ustedes quieren hacer esta ruta Pues el lugar se llama Santos Ustedes busquen el lugar que se llama Santos Y pues ese es mis chicos Bueno aquí Esta ciudad si que está bien organizada Pues porque tiene lugares bien bonitos Tiene un túnel Por cierto tiene un túnel Cuando ustedes vienen de Sao Paulo Para donde nosotros llevamos la carga ahorita Cuando ustedes vienen de allá pasan por un túnel mis chicos Y está bien interesante Bien bueno pues lo que viene siendo este mapa Y pues mis chicos como les venía diciendo Es una ruta difícil Viene siendo como la ruta de Lauro Muelle Que es bien interesante también esa ruta Que ya le hicimos de su vida Si ustedes quieren que haga Miren el video Y si ustedes quieren que haga yo la ruta Pues para abajo O sea de Sao Paulo para acá Ustedes solo diganlo mis chicos Y yo lo hago Bueno miren aquí Estas vueltas son peligrosas chicos Estas vueltas son peligrosas Porque lo que viene siendo el MAC Pues eh Si ustedes dan una vuelta bruscamente Tengan por seguro Que al MAC se les dará vuelta Bueno miren Esto casi viene pareciendo Como Lauro Muelle Porque aquí hay barras Como miren 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 Un accidente en vivo compañero Vamos a salirnos de aquí El tuvo un accidente pues Y nosotros vamos a tener otro Que bárbaro Ven lo que les digo Esta ruta hasta los Los del juego tienen accidentes Mis chicos Y no va a tener un accidente Uno Pues aquel camión ya Quedó ahí mis chicos Pues ahí ya Accidentado Pues nosotros no podemos ayudarlos Porque nosotros vamos cargados También miren chicos La neblina Todo está bien bonito Y no nos vamos a despidar un poquito Porque mi chicos Esta ruta está súper interesante Interesante Me gusta, me gusta A mi me gustan los desafíos mis chicos Y les comento Si ustedes quieren Pues Que yo traiga algún otro juego Pues déjenlo aquí en los comentarios Y yo les estaré traiendo mis chicos Miren miren los puentes Aquí vamos a tomar lo que viene haciendo Una fotito mis amigos Vamos a ver Vamos a ver Una fotito De este juego De este juego Que es la compañía Dynamic Gamers Se lució mis chicos Se lució Miren 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 Estas son subidas extremas Son subidas extremas Son subidas extremas Gracias a él Que pues Él recomendó lo que viene siendo esta ruta Y pues yo dije Bueno vamos a ir a ver Vamos a ir a ver A ver que tal Dije yo Y pues miren Acá estamos ya Empezando a subir Esta es la parte Cuando ustedes vienen de allá Pues en la otra En la cuando vienen Pues allá Aquí hay un túnel Allá comienza Y pasa Bueno son como Por si no Allá empieza A llevar la calle El túnel Pues tiene como unos Por lo menos unos Treinta segundos Creo En la vida real Conduciendo uno Por ahí creo que tiene Pero si que Está re buena Bueno Y ahorita Voy para mandar saludos Voy a mandar saludos A Oscar A Oscar Voy a mandar saludos También a Anderson Hasta el Salvador Que es un diseñador De esquinas Bueno mis chicos Miren Esto aquí Está interesante Si ustedes quieren Que yo traiga Pues alguna ruta Solo dejen Aquí en los comentarios Y siempre decirles Que si no están suscritos Suscribanse al canal Porque Porque Muy pronto Muy pronto Solo les digo Muy pronto Estaré haciendo Un sorteo Y pues Quiero que Ustedes participen Y si quieren participar Pues mis chicos Aquí Yo Estén pendientes Por eso les digo Suscribanse Para que ustedes Estén pendientes De lo que viene Haciendo Pues mis chicos Miren Miren Este es un detalle Excelentísimo Mis compañeros Que aquí Hay que bajar Con cuidadísimo Estos son detalles Excelentes Mis chicos Muy buenos detalles Este juego Trae Muy buenas cosas Mis chicos Pueden observar Ustedes ahí Pues viene trayendo Pues lo que son Puentes Puentes Mis chicos Vamos a ver Aquí Si aquí Sigue la ruta Bueno Aquí Bueno Allá Nos toca dejar Lo que es la carga Pues vamos Aquí A tener Creo que Frenar Un poco Como hace Este es un retorno Mis chicos No se si conocen Los retornos Pero este Es un retorno Y allá Al otro lado Nos toca A nosotros Ir a dejar la carga Pues adelantito Hay un retorno Para nosotros Que ahí Vamos a ir A dejar la carga Pues aquí Está el retorno Miren mis chicos Un buen día Chicos Tengo curiosidad Por saber A donde van Esas calles Bueno Ya Vamos a ir A observar Vamos a ir A observarme Chicos Vamos a ver Aquí está el retrovisor Aquí está el retorno Nosotros Vamos a ver Si no viene Nadie No viene Entonces Se nos meten Mis chicos Nos metemos Ven Esta es una ciudad Excelente 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 Cosas interesantes Ya vamos a ir A observar Ahí Ya vamos a ir A observar Chicos Pero Antes vamos a traer Lo que viene Siendo Aquí Nos vamos a tirar Por encima Chicos Todos Los modos Nos vamos a tirar Por acá Encima Vamos a ver Y aquí A entregar la carga Bueno mis chicos Si no están suscritos Suscríbanse Y si quieren recomendar Alguna ruta Solo dejen en los comentarios Los quiero mucho Dejen su buenísimo like Y hasta pronto